Por el homicidio de Jonathan Antonio Galvis Zapata en el sector del reporte de Marmato Caldas, el 7 de agosto del año 2020, la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación y con apoyo de la SIJIN de la Policía Nacional, adelantó las pesquisas que permitieron la captura de seis personas tras realizar diligencias de registros y allanamientos. Los investigados responderían por los delitos de homicidio doloso agravado, concierto para delinquir, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación y portes de armas de fuego de defensa personal. El crimen habría sido motivado porque la víctima se negó a vender las sustancias estupefacientes ilícitas que al parecer estos procesados venían vendiendo y comercializando desde el año 2020 en La Pinta de Antioquia y en otros municipios caldenses como Marmato, Zupia y La Feliza. Las investigaciones dan cuenta de que estas personas trabajarían posiblemente con organizaciones como la Oficina de Envigado y estarían involucrados en otros homicidios ocurridos en esta zona. Por petición de la Fiscalía General de la Nación, estas seis personas quedaron con medida intramural. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Gracias. Gracias.